A través del proyecto denominado New Kazuma Guasi, el municipio de Carlos Julio Arosemenatola entregará ocho viviendas solidarias que se construyeron con el financiamiento del 100% del GAT, es decir, con materiales y personal de la institución. El proyecto social que está siendo financiado con fondos municipales, mediante convenio con el MIES y también con MIDUBI, con la finalidad de poder nosotros como municipio ejecutar este tipo de casas en beneficio de nuestros ciudadanos, ya que esto lógicamente va a mejorar la vida de ellos. Para la construcción de estas casas, la sección de atención prioritaria y desarrollo social del municipio realizó un proceso para identificar a las personas en estado de vulnerabilidad y que no cuenten con un techo donde vivir. Es el caso de María Grefa, una adulta mayor con discapacidad de la comunidad de Xpingo, quien será la primera en recibir esta casa. Lo primero que se hace es un estudio socioeconómico de ellos. Segundo, vemos la salud de ellos, de cada uno. También vemos si tiene alguna discapacidad, alguna situación que le esté afectando. Entonces, todo eso hemos ido valorando. Y aquí, Desarrollo Social hace todo ese trámite para presentarme y poder nosotros dar el visto bueno para poder iniciar con estas obras sociales para nuestros ciudadanos. Las primeras ocho casas están construidas acorde a las condiciones y necesidades de cada beneficiado. El proyecto contempla realizar y entregar un total de 12 viviendas solidarias. Michelle Garzón, Noticias del Día.